La locura femenina es muy seductora y por supuesto muy sensual. ¿A poco no? ¿Conoces tu cuerpo? ¿Lo conoces perfectamente? ¿Sabes qué te gusta, qué no te gusta? ¿Conoces esos puntos clave para sentir más placer? Si no lo has hecho, mi vida, ¿qué esperas? Debes de conocer tu cuerpo para hacerle saber a tu pareja que te gusta y tengas una relación mucho más placentera. No podemos disfrutar de una relación íntima si antes de ello no nos hemos autoexplorado. Es muy importante que conozcas tu cuerpo para así poderlo disfrutar con tu pareja. La locura femenina La locura femenina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por tus lindos comentarios. Cuídate mucho. Un beso. Bye. Josmar, creo que ya te había contestado. Si no es así, porfa, mándame un correo. Está acá arriba mi correo y nos ponemos de acuerdo. Gracias por tu apoyo. Gracias por seguirme. Un beso. Bye. Bye. Malcriado, con mucho cariño te mando un saludo. Un beso muy fuerte a ti y a tu novia Pamela Sández. Hasta Mexicali. Gracias por todo tu apoyo. Gracias por seguirme. Cuídate mucho. Muchas gracias Josmar. De verdad aprecio mucho tu apoyo. Acá arriba está mi correo. Escríbeme. Te mando los datos, mi talla. Nos ponemos de acuerdo. Gracias corazón. Muchos besos. Cuídate. Yeray, Yeray. Excelente pregunta. Me encantaría conocer muchos países en Europa llenos de arte. París, Francia, por supuesto. Pero más me gustaría Italia. Conocer Roma y su coliseo. La fuente de Trevi. Florencia, la cuna del renacimiento. Venecia. Yo creo que Italia. Italia sería un excelente lugar. El Vaticano y todos sus museos. Ha de ser fascinante. Por supuesto. Gracias, gracias por la pregunta. Gracias por seguirme. Un beso. Cuídate. Fernando, hasta Tampico. Un beso muy fuerte. Un saludo. Gracias, gracias por seguirme. Cómo conquistarme, cariño. Me encantan los hombres cultos. Los hombres que tienen conocimiento. Que leen muchos libros. Que tienen información interesante. Una buena forma es que leas muchos, muchos libros y que platiques sobre ellos conmigo. Gracias por seguirme. Alguien que te trata bien solo cuando está a punto de perderte. No merece. No merece que regreses. Ni lo intentes. Ojo. Una mujer inteligente besa, pero no ama. Escucha, pero nunca cree. Y se va antes de que la dejen. Un beso. Descone Scruggles. Un beso. Ademas. ¡Suscríbete! Si realmente te hizo feliz, cariño, no cuenta como error. Una mujer inteligente deja ir a quien no se quiere quedar. Por supuesto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!